Hola, ¿cómo están? Espero que bien Bueno, hoy quise hacer un videito porque quise, porque puede porque se me da la gana en hacer un videito de Claymore de la misión mensual Bueno, primero quiero hablar un poquito de ella y de quién es Claymore Bueno, ella apareció por primera vez en un cómic llamado Mystic Comics Número 4 en 1940 y pues bueno, una persona normal unicoriente como cualquier otra y lleva su vida normal, ¿no? hasta que un día su hermana le dice ¿Qué? ¿Qué ola carnala? Vente a vivir conmigo y dijo, bueno, ya vas, órale y pues ahí la tiene, ¿no? que se va a vivir con su hermana pero pues resulta ser que su hermana tenía un novio así todo chocalón y pues un día así sin más ni más, agarró y le vació la pistola encima y pues obviamente pues otra y todas estas cosas y lo denunció la policía, ¿no? y ya saben la maldita mafia del poder y no le hicieron nada al güey este entonces pues agarró y ya estaba todo triste y ahí entró como va llorando y no, carnala te voy a vengar vas a ver que sí nada más dame chance y vas a ver te voy a vengar y en eso que ¡zas! se lo puso un demonio, ¿no? que le dice cámara, mija órale te voy a dar unos poderes para que te vengas de tu hermana pero ¿sabes qué? ya me la aplicaron una vez así es que fírmale aquí y dijo va, ya estás entonces pues desde ese momento se murió así como su emisaria, ¿no? y pues obviamente lo primero que hizo que fue y mató a al güey este entonces igual participó en la segunda guerra mundial le estuvo matando gente en nombre del demonio que le debía cosas y pasó el tiempo entonces le aplicaron la misma de de la capipaleta guisada ya saben, ¿no? le hicieron capipaleta como en esa película que ustedes saben entonces pues la despertaron en la época actual a ella y a otros monos y el gobierno las encerró en la mansión, ¿no? no suena muy parecida a una película nada más que estén en una torre pero bueno y entonces trabajan para el gobierno igual ella descubrió que todavía le debía el favor al demonio entonces seguía matando gente y pues así más o más transcurrió en este cómic que se llama Los 12 y la última aparición que tuvo fue más o menos en 2012 porque pues me imagino que continuó en el cómic por falta de ventas y de ahí no ha aparecido pero pues igual en una de estas veces ya saben Marvel la vuelve a relanzar digo no es un personaje malo en el cómic tampoco es que digas uy guau que personaje ¿no? pero pues hasta ahí con ella y ya saben es un personaje místico acá en el juego igual en el cómic y es todo lo que a resumir las cuentas que les cuento de ella pero bueno vamos con el personaje a lo que venimos bueno aquí están sus nodos ¿no? maldición de la muerte que con cada 20 cargas tiene el toque maldito y ese oto van a ver esto sí está complicadito así que hay que tener cuidado luego la clavidez inminente cada 3 segundos el defensor tendrá una carga de clavividencia luego tenemos poder extenuante este dice que luego tenemos poder extenuante que es la copia del poder se reduce un por ciento por cada mejora que tenga activada y además se activa a cualquier otra razón pide un 25 por ciento de poder máximo y luego tiene inmunidad al ambiente a hemorragia y amenazamiento ese igual ahorita lo vemos esta está bien y el super ataque número 2 que es este tiene 20 por ciento más de daño y también es imbloqueable para que tengan cuidado la hipercoreación normal de siempre ¿no? y bueno vean lo que les había dicho ¿no? lo de este la de inmune cambiante la inmunidad que va a alterna a este alternándola totalmente y vean aquí por ejemplo le dejé envenenamiento digo veneno espiritual y vean este cronometrito que está ahí arriba como lo va cambiando bueno y vean cuando termina este cronómetro pues quitar la desventaja que sea de acuerdo al cronómetro ya sea aminoramiento o sangrado y bueno como les había dicho realmente es bueno llevar personajes que te dejen desventaja y con ella nos va alternando de todos modos si les da buen baje y nada solamente como les había dicho cuidarse del super ataque número 2 que es imbloqueable y el super ataque hasta eso el super ataque 1 a veces es conveniente porque cuando ustedes evaden el super ataque número 1 les deja desventaja de sangrado entonces a veces es bueno porque hasta como tienen las maestrillas activadas de de steam que los va regenerando vean va a subir el porcentaje de vida bueno en general no es tan complicada es relativamente sencilla solo hay que ir controlando lo que les he comentado y si llevan personajes que tienen desventaja la van a matar más rápido ay se me olvidaba lo que les había hecho de lo del toque maldito chequense esta ese este que aparece ahí en la parte superior es el toque maldito cuando les digo que llega hacia las cargas de clarividencia pasa eso que me hizo o sea con un golpe luego luego me mató entonces si tengan cuidado con ese cuando llegan a las cargas de clarividencia que ya parece es un manita esa el toque maldito que les digo yo y nada más digo vean les voy a dejar para la lucha que me gustó mucho este con Iceman chequenla y m ¡Gracias! 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 Bueno y como siempre no puede faltar la manqueada, porque si no, no soy yo. Pero bueno, de todos mis personajes que yo tengo, que no son muchos, los más fáciles con quien derrotarla es con... Para mí, para mí fueron Iceman, Havok y... Este, de Boy, en el vacío. Fue relativamente sencillo, son peleas largas, digo, mis manos son un poco bajos. Pero... Lo pueden lograr, digo, ahí están, está el video. Y bueno chicos, los dejo que sigan viendo. Y bueno, nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!